Los rumores están rondando cada vez más y más en las instalaciones de Televisa, en torno a la próxima contratación de Vanessa Claudio. Pero ¿cuál es el objetivo final que tiene Televisa? Esto es bastante sencillo, quitársela de una vez por todas a TV Azteca y a Telemundo. Televisa quiere integrar a Vanessa Claudio a uno de sus tantos programas de revista. Como podemos recordarlo, Vanessa Claudio dejó el programa Venga la Alegría. En el 2019, pero terminó su relación laboral tal cual con TV Azteca hasta el 2020. De igual manera, Telemundo la contrató para que saliera en el exitoso programa Suelta la Sopa. En esa ocasión con Telemundo, Vanessa no produjo muchísima relevancia que digamos. Pero simple y sencillamente por haber aparecido en una empresa internacional, de volada se le prendió el interés a Televisa. Por supuesto, TV Azteca no se iba a quedar atrás y a ellos también se les prendió el foco. Cambiaron de parecer y otra vez la quieren contratar. Vanessa fue desairada por sus compañeros en Suelta la Sopa, pero en TV Azteca la volvieron a llamar y por eso apareció recientemente de nuevo en Venga la Alegría. Esto hizo que miles y miles de sus seguidores le pidieran al programa que mejor sacaran a Laura G. y que en su lugar de manera permanente se quedara la puertorriqueña. El público lo ha dicho durante varios años, los matutinos mexicanos son todos iguales y entre ellos se andan copiando. Después de que Vanessa estuvo en TV Azteca, Andrea Rodríguez, la productora del programa Hoy, tuvo interés por Claudio y se acaba de filtrar que ya la quiere en el programa rápidamente. Después de que de un momento a otro y de manera súper inesperada Marisol González saliera del show, parece ser que Vanessa Claudio será la encargada de suplirla. Aunque en un principio se dijo que sería Tania Rincón la encargada de esto. Pero pues es bien sabido que ella no soporta ni a Andrá Legarreta ni a Galilea Montijo y viceversa. Por esta razón al ver la mala relación entre estas conductoras, Andrea Rodríguez tomó la decisión de mejor irse por Vanessa Claudio. Vanessa claro que obtuvo algo de fama en los Estados Unidos y por eso ya la quieren en los programas mexicanos. Con la posible contratación de Vanessa Claudio, Televisa estaría echándose a dos pajaritos. Pues además de quitársela a TV Azteca, Vanessa tampoco estaría nunca más en Telemundo. A través de redes sociales se dijo que en un principio Vanessa no tuvo muy buena participación en Venga la Alegría. Y ni hablemos de los resultados del programa. Este es mi estilo. Pero ahora como lo acaban de notar, la puertorriqueña está sobrevalorada. Todo el mundo la quiere. Incluso se puede decir que tal vez la decisión final la tenga Vanessa, tomando en cuenta qué empresa le ofrece más dinero. Si Telemundo, TV Azteca y Televisa la quieren, ella puede elevar su precio hasta el infinito y más allá. Y seguramente alguno de los tres. Va a ofrecer mucho más que otros. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.